Romelu Lukaku ya se ha vuelto a ir a Chelsea, solo un año después de regresar a Stamford Beach y hoy vamos a analizar aquí en la media inglesa por qué ha sido un fracaso de los grandes. Bueno Pablo, Romelu Lukaku, yo me lo creí, yo confié, yo pensaba que era un fichaje perfecto, match made in heaven, pues nada. Y tú lo gafaste, no lo olvides, o sea, contigo empezó todo. A mí ya me molestó lo de Werner, que gafas esa Werner, pero lo de Lukaku me ha parecido ya hasta feo. Juego macho, es que yo confiaba mucho, me parecía el 9 perfecto para el sistema del Chelsea, me parecía que encajaba perfectamente, que cubría las necesidades que tenían los Blues y pues al final necesidades se quedan completamente abiertas porque volvemos a la casilla de salida. Parecía que era la pieza del puzzle que le faltaba a Tuchel y al final se ha perdido el puzzle, la pieza, él lo ha destrozado. Está otra vez por reconstruir, está otra vez por reconstruir porque ya es oficial que Romelu Lukaku regresa al Inter de Milán, del mismo título que salió hace un año, con esa camiseta de no me extraña que huyese, de Milán. Y resulta que han llegado a un acuerdo por 7 millones de libras, 8 millones de euros, más variables que dependen del rendimiento del club en régimen de cesión, no de traspaso. El Inter se hace cargo de todo el salario del jugador íntegro, que ha aceptado por su parte una importante reducción, según informan desde Inglaterra, Matlow y Fabrizio Romano, el cual indica que su salario pasa a ser de 8 millones de euros, estaba en unos 12 millones. Las negociaciones han sido bastante rápidas, el primer contacto según Mateo Barzaghi de Sky fue el 15 de junio, así que esto ha avanzado bastante rápido y la primera oferta fue de 5 millones. Más variables, el Chelsea pedía 10, bueno, han conseguido más o menos equilibrarlo. Pues sí, parecía que se había firmado incluso por 10, porque las primeras informaciones que llegaban eran de acuerdo, cerrado por 10 millones variables, pero fue Steven Zhang, el dueño del Inter, quien dijo, oye, nos vamos a comer todo el salario, que al final son 8 millones de euros al año, que es un poco la razón principal por la que el Chelsea deja salir, porque no ha encontrado hueco y porque tener a un jugador que te está cobrando unos 12 millones en tu plantilla, el que más cobra sin jugar, pues bueno, no es lo más sano. Así que al final se ha quedado un poco en tierra de nadie, en tierra de los dos, por 8 millones y se hará cargo el propio Inter de todo el salario. Además también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un Chelsea que está cambiando de era, que está cambiando los tiempos. Marina Grauskaya se ha ido después de, o se irá dentro de poco, de su rol después de también que se haya marchado Roman Abramovic, que ha llegado Todd Buelli a la propiedad del club. Y de hecho, esto también ya nos da algo de pistas, mientras vemos aquí a Buelli con sus Ray-Ban, todo fachero el tío. Ha sido el propio Todd Buelli el que ha llevado a cabo la operación, o al menos buena parte de las negociaciones, en una muestra primero de apoyo hacia Thomas Tuchel, que dio la luz verde de salida a este traspaso, después de que Lukaku, traspaso o cesión, mejor dicho, después de que Lukaku pidiese salir. Pero es que además también ha sido él quien ha aprovechado sus relaciones internas para llevar a cabo esta operación. A mí me parece interesante esto por varios motivos. Punto número uno, porque se va a Grauskaya y hasta que venga el director deportivo va a ser Todd Buelli el que lleva a cabo todo el tema de los fichajes del Chelsea. Punto número dos, porque desde el primer momento, la primera operación que tiene apoya claramente a Tuchel, porque no era tan loco pensar de, oye, soy nuevo dueño. Te lo quedas. A mí no me importa lo que haya pasado. Esto es una inversión grande. Son 100 millones, o sea, casi 100 millones de libras, ubícalo donde sea. No es la primera vez que hubiese pasado. Y tercero, porque se demuestra que a pesar de que Todd Buelli viene de un mundo completamente diferente, como es el béisbol y como es las ligas norteamericanas, hay ciertos contactos que ha hecho en el mundo americano y en su anterior experiencia en los deportes que le van a servir en el mundo del fútbol. Y quizás, bueno, no tenemos ni idea, pero quizás se ha conseguido que se solucione más rápido todo esto gracias a su relación con Roc Nation, que es importante porque a partir de ahora es cuando verdaderamente empieza el mercado del Chelsea. Una vez se soluciona el tema Lukaku, es donde se puede empezar a avanzar. ¿La agencia de Jay Seed, 99 Problems? Yo si fuese jugador estaría en Roc Nation. O sea, ¿qué prefieres? ¿La pistola del flow? Claro, claro, o sea, ¿qué prefieres? ¿Un agente de los normal ahí con su traje? Jay Seed disparando la pistola del flow. Ya está. Bueno, pues ya reviste. ¿Que no le subas el salario? Espérate. Pues toma un pelotazo de flow. Ya sabéis que Roc Nation tenía relaciones con Todd Wally, según cuenta de Athletic, y que llevaban a Lukaku, y ha sido clave también para agilizar este proceso. Es un proceso que acaba desembocando en una cesión de Romelu-Lukaku después de una temporada desastrosa. Una temporada que quizá cuando miras las cifras no ha sido tan horrible, pero que desde luego desde las sensaciones y desde la cantidad de partidos que ha visto desde el banquillo Romelu-Lukaku estando sano, llama la atención porque ahí sí que podemos desde luego decir que ha sido un fracaso absoluto. El Chelsea pagó 97 millones de libras el pasado verano por el Belga. El traspaso más caro de toda su historia. Era un delantero que venía de marcar 30 goles y 10 asistencias además repartidas en 44 partidos. Un gol generado, según la media, de cada 89 minutos. Un gol por partido. O sea, tener a Lukaku en el campo era a través de un gol, a través de una asistencia, un gol por partido. Y no solo es el fichaje más caro de la historia del Chelsea, sino que sigue siendo incluso con Jalan y Dargún Núñez el 9 más caro de la historia. Sí, sí, eso todavía incluso puede mantener ese puesto en el top de los delanteros más caros. Pero es que esta temporada ha bajado sus registros hasta 15 goles y 2 asistencias en 44 partidos. Solo 8 de ellos en Premier League. Pero claro, luego ves sus estadísticas y ha generado un gol cada 161 minutos. Solo ha sido titular 8 veces en Premier League. Claro, ves esto y dices, ostras, tampoco está tan mal. Bueno, se basa mucho en un inicio de temporada que, bueno, dio al menos motivos para la esperanza. Porque veías que podía haber un rendimiento sobre el que construir. Pero es que también estos números hay que tener en cuenta que no ha tenido tantísimas lesiones. Sí ha tenido algún que otro problema, ahora lo comentamos. Pero muchas veces ha estado en el banquillo y simplemente no tenía hueco para Tuchel. El problema es que de esos 15, 8 son en Premier y hay 7 que tampoco han sido en FA Cup. La gran mayoría han sido o en Carabao Cup o luego también están los dos goles del Mundialito de Clubes. Que dices, son solo dos goles. Bueno, pero en un total de 15 es un porcentaje importante. Y lo verdaderamente triste es que con estas cifras es el máximo goleador de la temporada del Chelsea. No en Premier League, pero sí en nivel general. Que un poco explica todo el trabajo que tiene ahora por delante Todd Boyle y Tuchel para encontrar un goleador este verano. Más allá de las participaciones de goles, también hay ciertos datos que confirman la sensación que daba viendo al Chelsea respecto a la participación en el juego de Romelu Lukaku. Muchos partidos en los que parecía que estaba desconectado del ejercicio, digamos, coral de los Blues. Hay datos interesantes respecto a su influencia en el juego del Chelsea, con datos bastante pobres según FBRF. Por ejemplo, está en el percentil 22 en pases completados, en el 14 en pases intentados y sobre todo en el percentil 8 en toques. Puede que no le puedas pedir a Romelu Lukaku ser un jugador muy asociativo, un 9 que busque mucho a sus compañeros, sino más bien un finalizador, pero es que apenas en algunos partidos ha tocado el balón. De hecho, el año pasado en Serie A estaba en el 39 en pases completados, 42 en pases intentados, 42 en toques. ¿Qué quiere decir? Que no era élite en eso, pero es que ahora en muchos partidos estaba desaparecido. Pero le hay que tener en cuenta que el dato de este año es comparado con las 5 grandes ligas y el de Serie A solo con los delanteros de la Serie A, pues que estamos hablando de un percentil 8, que solo hay un 8% que son iguales o peores que tú en esa estadística, o un percentil 42. O sea, la diferencia es abismal. Que Lukaku no es un delantero combinativo es evidente, pero que ha estado completamente perdido en el sistema de Tuchel y del Chelsea, pues con estos datos es todavía más claro. Además, también es el jugador de la plantilla al que menos pases han ido dirigidos por cada 90 minutos, un total de 44,1, que es su cifra más baja en las últimas 5 temporadas. Algo que viendo al Chelsea cada semana no sorprende nada porque se notaba que no había una conexión entre la plantilla y él. Vamos a hablar, además, más allá de lo futbolístico, de otro punto que explica bastante bien la desconexión de Lukaku, ya no solo con su entrenador, con Thomas Tuchel, sino con el resto de la plantilla. Porque esta temporada está marcada por una ruptura radical, una brecha que nunca ha sido posible cerrar entre el resto del equipo y el propio belga. Sí, incluso te diría entre Tuchel, que era el que tenía que hablar cada día en rueda de prensa, cada vez que le preguntaban por Lukaku, y el delantero. Míralos, la sonrisita. Esta sonrisita no duró mucho entre los dos. Esta sonrisita es de agosto, yo diría. Sí, sí. Es veraniega. Después de agosto. Además, mira, están subiendo bastante, sobre todo Romelu. Sí, pero esa manga larga a lo mejor me dice que agosto no era, pero la sonrisa no duró demasiado. Porque, según cuenta Liam Toomey, de The Athletic, el Chelsea ya desde el principio no era exactamente la primera opción Lukaku, sino más bien Haaland. Pero al final acaban decantándose por el belga porque era el 9 que más tenían a tiro. Por un buen precio, todo se ha dicho, pero era posible su contratación. Thomas Tuchel, digamos que no fue el delantero que pidió, pero sí que una vez que lo contrataron o que ofrecieron esa posibilidad, quedó contento con el fichaje. Dijo, bien, vale. No es Haaland, no es lo que el delantero... O sea, el tema de información es que Tuchel nunca sugirió el nombre a la directiva, pero que en el momento que le lo ficharon dijo, bien, me vale. Hombre, venía de partido en el Inter de Milán. Si no te valía Lukaku el año pasado, algo mal estabas haciendo. Sí, sí. El Lukaku el año pasado era impresionante. Empezó jugando los siete primeros partidos con siete titularidades en Premier. Bien, hasta ahí todo parecía que más o menos podía ir creciendo, digamos, a partir de una base interesante. Puede que no fueran siete partidos impresionantes, pero sí se iban viendo cosas del Lukaku que podía llegar a ser el Chelsea. Ahí ya te dabas cuenta de que no iba a ser el máximo logador de la temporada, a no ser que después de esos siete partidos se hinchase a meter gol, pero que decías, uff, cuidado. Yo recuerdo momentos de decir, hombre, es que este Chelsea con Lukaku, me acuerdo, un buen enfrentamiento contra el Arsenal que era... Pues es que, claro, con todo lo que le engloba y con Havertz, Mount, etcétera, detrás, va a ser imparable este ataque, pero no. Después sufre una lesión, sufre el coronavirus y es el momento en el que primero se corta su progresión deportiva, entendiendo que necesitaba un proceso de adaptación en el Chelsea, y llega el 30 de diciembre la publicación de la famosa entrevista con Sky Sports, que se dice que no fue autorizada por el club. En ella, Lukaku dice, no estoy contento con la situación, el entrenador ha optado por jugar de una manera diferente, pienso que podría haberme puesto más, pero tengo que respetar sus decisiones. Además, también suelta que tiene al Inter de Milagres en su corazón y que le gustaría volver, pero no para retirarse allí o a una edad ya tardía, sino en años todavía buenos de rendimiento. Lukaku no es un jugador que tenga 19 años, estás mandando un mensaje a un equipo que ha pagado muchísima pasta por ti, diciendo, oye, yo estoy aquí de paso porque yo quiero seguir teniendo buenos años en el Inter. Una situación que, por supuesto, nos sorprendió a todos, fue una entrevista que dejó a todo el mundo absolutamente descolocado, por el precio de su fichaje, por la situación del Chelsea, que venía de ser campeón de Europa el Chelsea, no lo olvidemos, en un vestuario bastante bien cohesionado, y hablando de ese vestuario, eso no cae nada bien, ni en Tuchel, ni importante también en la plantilla. Aquí hay varias cosas, que es por un lado, la crítica a Tuchel, porque no es que esté mal entendida, es que quizás Lukaku no se expresa bien, porque él sí que luego dice, no quiero criticar al entrenador, pero dices, podría haber jugado más y el sistema que está jugando lo ha cambiado, que ya es como dos pullas y luego lo que más dolió a la afición del Chelsea, que es justo lo que tú dices, que es declarar, tú puedes decir, tengo cariño a las asociaciones del Inter, o me gustaría volver y retirarme del Inter, pero no puedes dejar tan claro y de forma tan evidente que tú quieres volver al Inter de Milán. Sí que es importante, Nacho, que la entrevista se publica el 30 de diciembre, pero parece, según el informe del Athletic, que se grabó tres semanas antes. Sí, el timing también no fue el mejor, ni mucho menos, no sabemos qué pasó en esas tres semanas de diferencias, y algo habría cambiado entre ellos y demás, pero lo que está claro es que fueron declaraciones tan explosivas como para hacer daño a un vestuario que, repetimos, era vigente campeón de Europa en ese momento. De hecho, la ruptura es prácticamente inmediata y no es incluido en el equipo para el partido contra el Liverpool del 2 de enero. Aquí en esta imagen que se volvió también bastante viral, no es el partido del Liverpool, sí se juega en Liverpool, en Wilson Park, pero en este momento que estaban perdiendo contra el Everton, la mirada de Romelu Lukaku perdida lo dice todo. Ya llegaremos, pero esta foto es el momento en el que salen tanto Zijic como Pulisic, ya no le quedan más cambios a Tuchel, y es la imagen de cuando se da cuenta que no es el elegido para remontar ese partido. Sí, Tuchel además se dice que consultó la decisión de no convocarnos con capitanes como Azpelicueta, yo, capitanes o líderes del vestuario, como Azpelicueta, Jorginho, Kanté o Rüdiger. Lógicamente todos ellos también estaban molestos porque si algo daba sensación a ese vestuario era estar muy bien repartida la jerarquía, muy bien controlado el ritmo colectivo, y desde luego esto no le vino nada bien. Luego Lukaku pidió perdón de forma privada y también publica una entrevista con el club, que lo de la entrevista con el club me pareció también rarísimo, una imagen de puertas para afuera, esto no tiene demasiado control, y llegó a decir, sin todas las molestias que he causado, depende de mí reconstruir la confianza. Pero bueno, ese vídeo de disculpas, ya dame un poco la sensación de que detrás de la cámara había una pistola. Y esta no era la pistola del Flo, esta se llevaba balas. Esta llevaba balas y de buen calibre. Es que me la he vuelto a ver para hacer el guión y es muy turbio. O sea, es como, he estado a oscuras, hay una voz que obviamente del entrevistador que no se ve, que es como que le va haciendo las preguntas y Lukaku las va respondiendo, y es como da un poco sensación o de secuestro o de... Subo un comunicado, si eso... O de un interrogatorio policial, esas son las dos opciones. Pero el vídeo... No, muy turbio, muy turbio. Desde entonces ya Thomas Tuchel le estuvo persiguiendo el tema a Lukaku en todas las ruedas de prensa. Ya no había manera de escapar de eso. Tuvo que reconocer también Tuchel que de primeras no le gustó y que generó las palabras de Lukaku, que generó un ruido que no le venía nada bien al equipo, que desestabilizó bastante a la plantilla. Y a las dos semanas, antes de un partido contra el Brighton, al ser preguntados por el cambio, un posible cambio de sistema, Thomas Tuchel dijo, esto es un deporte de equipo, no son 10 jugadores para servir a uno. Así no es el Chelsea. Algo que, también te voy a decirte, que refuerza un poco su idea respecto a cómo ganó la Champions League. Eso es. Porque era un ejercicio bastante colectivo de los Blues para ganar el título. El problema de estas declaraciones que ya fue cuando Tuchel dijo, ya está. O sea, ya no quiero más preguntas de Lukaku, ya se ha acabado, no voy a cambiar el sistema. Y cuando tú dejas claro eso y se ve que Lukaku no cuadra en ese sistema, cuando ya parecía que estaba todo el pescado vendido. Además, después de aquel partido del Liverpool, fue titular en los siguientes 10, parecía que por ahí se podía reconstruir la relación, 4 de Premier League, 2 de Copa de la Liga, 2 de Fake Up y 2 del Mundial de Clubes. Pero en estos partidos no recuperó, no reconstruyó como él pedía la confianza, al menos desde el punto de vista futbolístico, porque solo mete 3 goles y contra rivales que no eran de gran entidad, como Chesterfield, Alilal y Palmeiras. Y es que encima, después de eso, te dan la oportunidad, la has liado. Con todo el respeto para el Palmeiras. Oye, sí, sí. Bueno, y para Chesterfield y Alilal, pero... Entendiendo en Premier League, pues, saludo a Brasil. Después de eso llega el mayor problema, porque te dan la confianza, no la aprovechas, no metes los goles donde los tienes que meter, y llega el partido que yo creo que es el perfecto ejemplo de la temporada de Lukaku, que es el famoso partido contra el Crystal Palace, en el que da 7 toques al balón en los 90 minutos. ¿Qué es, Nacho? La peor estadística es de que Opta toma datos en la Premier League, que es 2003. En toda la primera parte tocó el balón dos veces. Una cosa realmente sorprendente, teniendo en cuenta... Claro, es que fíjate además, es que estrampa incluso el dato, porque es que uno de los toques es para sacar de centro. Es dramática. La primera parte contra el Crystal Palace... Es tocar el balón una vez. Es acojonante. Además, mira dónde toca el balón. Absolutamente alejado del área de influencia, donde se presupone que debería estar actuando Romelu Lukaku. El siguiente partido fue contra el Lille, y a octavos de final de la Champions League, y para ese día Tuchel comentó sobre su suplencia, que también esto es muy revelador, está cansado, pero no solo físicamente, sino también mentalmente. A partir de esas declaraciones, solo tiene cuatro titularidades en Premier League, y estuvo desde el 29 de diciembre hasta el 7 de mayo, sin marcar un gol en Premier League. Encima, en ese periodo, fue la foto que acabamos de ver del día contra el Everton, en el que se junta un poco todo. Ni juega, sal de la foto, se hace meme, y encima le abuchea la afición para la que él es el máximo goleador en la historia de Premier League, que es la afición del Everton, la afición Toffi. O sea, un absoluto desastre, y es que desde ese día del Crystal Palace ya no hubo nada que hacer. Da la sensación de que nadie en el Chelsea, y por supuesto nadie en el entorno de Lukaku y el propio Lukaku, se han planteado que sea posible reconducir esta situación. Claro, teniendo en cuenta el amor que él mostró en la entrevista en Sky Sports por el Inter de Milán, no es cuestión de voy a tirarme un año fuera y luego lo reconstruimos todo un poco, a lo, yo qué sé, por poner un ejemplo, aunque no sea en el mismo CanSoni mucho menos, pero a lo Williams-Alivá en el Arsenal, de bueno, me voy, pasamos un tiempo separados, y venga, a ver si lo reconstruimos ahora todo. No, en el caso de Lukaku, esto tiene muy mala pinta, y tiene pinta de que el Chelsea va tarde o temprano tener que aceptar, si no lo ha hecho ya, que ha perdido una auténtica pasta, por lo que parecía que era el fichaje, uno de los mejores fichajes que había hecho últimamente, la joya de la corona efectivamente, del equipo campeón de Europa, va a tener que aceptar que ha sido quizá el mayor fracaso de su historia. Es que entra ya en el debate de si es el peor fichaje de historia del Chelsea, de si es el peor fichaje del Chelsea. Bueno, le da calidad-precio, es que el precio es demasiado. Kepa, 80 millones, Kepa fue titular, o sea, Kepa antes de la llegada de Mendy fue titular, o sea, Lukaku ya es irrecuperable, y sobre todo lo que tú decías es que es un tema de matemática de la edad, o sea, si tú dices que quieres ir al Inter, pero no a retirarte, tienes ya 28 años, cumples 29, vas a estar un año cedido en el Inter, ya no te da tiempo a nivel... Vamos a tener un problema. En definitiva, que con esto sigue la maldición del dorsal número 9 en el Chelsea, y además vuelve a no salir bien el tema de Lukaku en los Blues, porque ya sabéis que Lukaku en su día fue pescado por el sistema de reclutamiento de talento del Chelsea, cuando fichó con 18 años, no llegó a marcar ni un solo gol en los 8 partidos que jugó, es cierto que todavía era joven, a partir de ahí consiguieron además irlo moviendo en Premier League, y ahí sí que se le dio bien la Premier, es decir, no es una liga que sea ajena a Lukaku, a la que no esté adaptado el belga. No, no, o sea, el Lukaku delgado, porque hay dos Lukakus, está el Lukaku de 18 años, y luego está el Lukaku que hemos conocido... El belgado ya te mataba un puñetazo. Claro, y la bestia parda que es el de ahora. Ese tanto en el Westbrook como en el Everton lo hizo bien, o sea, en el Westbrook tiene 17 goles en Premier League, con 19 años, cifras muy buenas, lo que le sirve para cambiar una cesión a tabla baja, a una cesión por equipos que luchan por Europa, como era el Everton. Que ahí lo vuelve a hacer bien, con 15 goles en 31 partidos, y es ahí cuando el Everton lo ficha, decide pagar los 35 millones, y se convierte, lo volvemos a repetir, en el máximo goleador de la historia de la Premier de Everton. Sí, sí, al final también hay que valorar que con el Manchester United acaban comprándolo por 85 millones, que, bueno, también tiene cifras interesantes en el Manchester United, que no es tanto un fracaso, sino, bueno, no salió especialmente bien, pero sí tuvo buenas cifras goleadoras y estaba en un Manchester United en plena reconstrucción hacia ningún lado, pero nada es comparable con este fracaso que finalmente se consuma con su cesión al Inter de Milán. Ya veremos qué pasa, en el futuro, pero no tiene buena pinta. El Chelsea, sobre todo, vuelve a lo que decíamos antes, a la casilla de salida, otra vez necesita un 9, ha vivido con Kai Havertz como falso 9, el mercado ahora mismo de delanteros está muy complicado si quieres fichar una primera espada. O imposible. A ver cómo se reconstruye el Chelsea, porque a mí me huele que puede resignarse a vivir sin delantero centro puro este año, teniendo en cuenta que Armando Brogia yo creo que está para otras operaciones. Hombre, con que sea suplente, vaya teniendo minutos y meta... Hombre, dicen que Tuchel... Yo creo que Brogia incluso saldrá. Sí, dicen que Tuchel se lo quiere quedar la pretemporada y ya decidir. Claro, pero eso te lo dice todo. Bueno, pretemporada ya decidiremos. No se puede construir un proyecto como el del Chelsea. Al final es que te ha pillado contrapié esto. Bueno, pues es probable que veamos un Chelsea que juegue sin delantero puro esta próxima temporada. Sí, sobre todo porque el nombre de más horas es Sterling. Hay que fichar a 17 centrales, porque no hay centrales en el Chelsea y los millones son infinitos. O sea... Y Sterling no es ni mucho menos un 9. No es un jugador de banda. Así que, bueno, muchachos, pues este ha sido uno de los peores traspasos de la historia de la Premier League. Sí. Este ha sido un final que yo no deseaba para un jugador que pensaba que iba a salirse en la Premier League. Bueno, ni olvido ni perdón. Seguiremos intentándolo y seguiremos buscando al mejor Lukaku del Chelsea. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte al canal. De este modo nos ayudas y además, hey, es gratis. O sea que no tienes nada que perder. Dame una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.